¿Cómo se ha desarrollado las herramientas de inteligencia para la internacionalización? Hoy hemos estado viendo todas las herramientas de inteligencia para la internacionalización, cómo trabajar un buen proceso de investigación de mercados, cómo ir abordando paso a paso cada uno de los hitos imprescindibles para la internacionalización, desde la selección del mercado, tener una buena visión estratégica del mercado y comprender todo lo que está pasando en cada uno de ellos. Y por último, entrar en detallar qué herramientas de inteligencia competitiva son las que se tienen que utilizar. Herramientas de análisis aduanero, análisis estadístico, análisis de entornos, segmentos, clientes, que nos permitan dibujar escenarios en mercados internacionales. Dentro de los hitos más importantes está el análisis de la competencia, analizar bien qué están haciendo los competidores a nivel de producto, de precios, de promoción, de distribución, todas las estrategias que persiguen y por supuesto toda la operativa comercial. Ver a quién le venden, a qué precio están vendiendo, cada cuánto tiempo venden, qué gestión están haciendo y qué canales de distribución tienen en cada uno de esos mercados. Y eso nos va a permitir hacer un dibujo real de lo que está pasando en ese mercado y cómo nosotros podemos conseguir un buen posicionamiento y un posicionamiento óptimo dentro del mercado internacional. Por otro lado, tenemos todas las herramientas de análisis de canales de distribución, análisis de clientes internacionales, que nos permiten conocer toda la estructura del mercado y a través de esa estructura del mercado conocer qué potencial cliente podría tener en cada mercado que vayamos a analizar. Gracias.